Yo se la paso, se la paso, se la paso, se la van a hacer pillar a quien tenga la pelota, ¿vale? La razón es la que pasa la pelota, es la que pasa la pelota. Y no vale presentar. ¿Claro? Yo no te quiero ir. No se lo digo que yo no voy a hacer, para que haya. Vale, en el costoso, en el costoso, en el costoso. Y en el costoso, en el costoso. Venga, va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!